Un sueño fue nuestro grande amor, un sueño y nada más. La realidad de lo que un lindo sueño fue, nos atiró a la misma de la incomprensión. Te fuiste, no volverás jamás, te llamo, ¿dónde andará? No temas que te siga mi rencor, pues aunque yo lo quiera no puedo olvidar lo que fue un sueño de amor. No temas que te siga mi rencor, pues aunque yo lo quiera no puedo olvidar lo que fue un sueño de amor. Te fuiste, no volverás jamás, te llamo, ¿dónde andará? No temas que te siga mi rencor, pues aunque yo lo quiera no puedo olvidar lo que fue un sueño de amor. No temas que te siga mi rencor, pues aunque yo lo quiera no puedo olvidar lo que fue un sueño de amor. No temas que te siga mi rencor, pues aunque yo lo quiera no puedo olvidar lo que fue un sueño de amor. Gracias por ver el video.